Estimadas compañeras y compañeros de la Juventud Trabajadora de las Américas, mi nombre es Mónica Quezada Gómez, yo soy la coordinadora del programa de juventud de CSA, que funciona bajo la coordinación política de Amanda Villatoro, Secretaria de Política Sindical y Educación de la CSA. De parte del secretariado, de todo el equipo técnico, mis compañeras tutoras y la coordinación pedagógica y académica de la plataforma de la red de escuelas sindicales de CSA, queremos darle la más cordial bienvenida a este curso de formación virtual, Juventud Trabajadora y Sindicalismo en el Desarrollo Sustentable. Este proceso de formación para juventud lo comenzamos con mucho entusiasmo, gracias a los esfuerzos de CSA y de trabajo en coordinación con la cooperación belga FGTV, quienes dentro del marco de un proyecto de cooperación buscan el empoderamiento de nuevos liderazgos jóvenes en la región. A lo largo de las próximas 10 semanas vamos a estudiar los retos actuales y futuros que enfrenta la juventud sindical dentro del contexto de un mundo globalizado y el modelo capitalista en el que vivimos. Desde CSA consideramos que la juventud sindical es un actor principal dentro de esta escena y es muy importante que como jóvenes estudiemos y nos empoderemos de las propuestas y plataformas que se contraponen al modelo neoliberal. Es por eso que en este caso vamos a estudiar el modelo de desarrollo sustentable que contempla la plataforma de desarrollo de las Américas, la PLAA. Yo seré su tutora durante este primer módulo de introducción a la PLAA y en este momento les vengo a invitar a que hagan sus preguntas con toda confianza, que abran su mente, seamos creativos y construyamos juntos este proceso de formación que lo que busca es culminar con un grupo de jóvenes líderes que sean capaces de generar nuevas propuestas no solo para sus países sino para la región de las Américas. Muchas gracias, muchos éxitos y feliz jornada.